Bueno, mi gente, ya tú sabes que es el cangre, cantando Julito Maramaña. Julito Maramaña, con Maramaña tira tu hazaña, 80 trucos y mil altibañas. Se fuma un fili con un trago de caña y con hermano, a cualquier día le empaña. A los bichotes, a reñar como piraña, chamaquito que se junte con Julito se daña. Le juntan la mataera, los asaltos y la tizaña, la retira en medio sin poder sacar araña. Y los pedales, las tales precedales, le encuentran causa a los tribunales. Todo el mundo tiene miedo de ir a sus males, no hay evidencia ni chota que lo enseñale. El barrio le teme porque el tipo es un bravo, y tiene el diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así que al aguas del cabo, de arrancar la catreca si tú no le das dos chavos. Los otros días le pillaron un octavo, Julio sacó la nueve, lo rajó con el cabo. Y el tipo corría como el marapón del cabo. Mira puñeta, abre la puerta y el carro, te voy a quitar la cartera y las prendas. A fuego, oíste, ese es un poquito que te estoy tirando, que es viejita, que no la tengo a memorizar, pero desde que me la moriste papi, esto es cangrinaje, tú me entiendes. A fuego, oíste.